Mi amor, te había hablado y no contestaste. Sí, pero no llegué a atenderte. No quiero que estemos así. Yo tampoco, León. Quiero lo mejor para vos. Es una situación difícil para los dos. Sí, pero ¿por qué no dejamos de pensar en el pasado y pensamos en el futuro, en lo mejor para los dos? Yo sé que es lo mejor para mí. Es que vos me dijiste que lo ibas a pensar, mi amor. ¿Y qué se está haciendo? Pero cada vez que lo pienso, me convenzo más de que estoy tomando una buena decisión. Pero... No trates de convencerme, por favor. Es que te estás equivocando. Vas a empezar otra vez. Luego, porque te quiero. Bueno, si me quieres, apóyame y entiéndeme, por favor. Es que te estás equivocando, León. Bueno, la decisión la voy a tomar yo, ¿ok? Bueno, mira, si es una decisión tomada, no tiene sentido que sigamos hablando de esto. Perfecto, buenas noches. Bueno, gracias. Gracias.